Hola gente, hoy, después de dos días, les traigo los resultados del concurso, pero antes de nada, os muestro los 10 dibujos. ¡Empecemos! Primer lugar, Catelizas Kimmy Stick. Me gustó muchísimo tu dibujo, tiene un fondo precioso y el diseño del personaje me encanta, por eso te doy el primer lugar y te llevas un dibujo mío. Segundo lugar, Bele. Tu dibujo me gustó mucho, y la pose me encantó, por eso te doy el segundo lugar, y te llevas un intro mía. Para eso me tienes que decir Pocky la canción para la intro. Tercer lugar, Jezabel Puky. Me gustó mucho tu dibujo, y es tan cute que casi me caigo de la silla, por eso te doy el tercer lugar. Cuarto lugar, Alaska The Wolf. Tu dibujo es muy bonito y me gustó bastante, por eso te doy el cuarto lugar. Sé que no hay premio para el cuarto lugar, pero por lo menos quedaste cuarta XD. Quinto lugar, Lina de Tiger. Tu dibujo me encanta, por eso te doy el quinto lugar. El premio del quinto lugar es el mismo que del cuarto. Esos fueron los resultados del concurso de dibujos. Los que no ganaron, no se enfaden, porque eso no significa que no me guste su dibujo, todos fueron hermosos. Bye. Bye.